Porque la situación económica aún no se ha sentido todavía. Después que pase la campaña electoral, es donde nosotros vamos a saber en qué estado de economía está la República Dominicana. Y vamos a tener que trabajar arduamente de la mano con los empresarios. Van a necesitar bastante los legisladores y legisladores que vayan a servir de verdad a su país. Nosotros vamos a estar aquí para estar de la mano con los empresarios, dando la medida para que nueva vez puedan ver esos empleos que se han perdido. Ahora mismo nosotros tenemos más de un millón de familias que han perdido empleo.